Me encanta, ¿sí? Me fascina. ¿Qué has escuchado? Yo sé, ahí me encanta el chisme. ¿Qué has escuchado que digas, hola, madre? No, de madera. Una chiquita. Manutenciones. Las diálisis de mamá. Los terrenos de justo. No, no, no. No, no, muchas cosas. Incesto. Pero bueno, también esto es, de cierta forma, un experimento social. A lo que vamos a continuación, Meme y su servilleta fuimos ahí a... ¿Dónde fuimos tú y yo ayer? A Morelos. A Morelos. Madrísima la locación. Fuimos a batear, tú sabes, los alumnos. Bueno, ahí lo explico. Vamos a ver. A ver. A ver. Amigos, amigas, bienvenidos a un experimento social más, hoy con el gran Meme Science. Es inminente el regreso a las clases, mi querido Meme, por lo que pondremos en práctica, es una conducta muy común de los estudiantes, sobre todo aquellos que no les dan mucha lanita, que pues no hay, no hay para darles, hay para el lonche, para el camión, para los libros, y tienen que salir a batear. ¿Has bateado? Nunca he bateado, pero ahorita me cayó de perlas porque generalmente no tengo ni un peso. No tenemos ni para el estacionamiento. Y vamos a ver quién saca más, carnal, así de sencillo. Es el reto. A ver quién saca más lanas. A mí me parecen cantos. Unos 10 minutos cada quien. 10 minutitos cada quien. Le puedes pedir a quien quieras, carnal, puedes usar la broma, la mentira, puedes decir que tienes diálisis, lo que sea. El chiste es batear y sacar lanita. Venga, venga. Para el camión. Acompáñenos en un experimento social más por Adrián Marcelo presente. Let's go. ¿No traes 10 pesos que me preste? No te alcanza lo que te pagan en el canal, ¿o qué? Está, muchas gracias. Es que lo traigo para el camión. Dios lo bendiga, ¿eh? Igualmente. Hoy por usted, mañana por... No, hoy por mí, mañana por mí también, ¿no? Amiga, ¿no traes 10 pesos que me preste? No. 5, 1 peso, 2, 3 pesos. Nada, literal, nada. 20, te doy 10 y me das 20. Yo tengo nada, de verdad. ¿Quieres ir al baño? ¿Y te cobran para ir al baño? Quiero. ¿Quieres tener un covachita aquí, ande ahí? Ahora está. Cuídate. That's hot. Jefe, ¿no traes 5 pesos que me preste? Nada, no traigo nada. En 20 le doy 10. No, no traigo nada. Señor, ¿no traes 10 pesos que me preste? 10, un 20. Allá te metiste la mano a la bolsa. Gracias, gracias. ¿No traes 10 pesos que me preste? ¿No traes 10? Sí, tomá una foto con ti. ¿Y a ti? ¿Y a ti? Ahora, ya está. Y te abrazo con la... Ah, voy. Sí, porque me diste 50. Yo te los voy y te los doy nomás, déjame ahora reportar. ¿Y a ti? A un 50. Señor, ¿no traes 10 pesos que me preste? Ay, no. Hay para que le enseñe el valor a sus hijos de la solidaridad. No, no, no. ¿10? ¿Adrián? No, Adrián. ¿5 pesos? ¿Carnal, no traes 5 pesos? ¿Traes ojos de color y no traes 10 pesos, güey? ¿Ya no te vienes pidiendo dada o qué? ¿Traes 10 pesos, carnal? ¿Para qué? ¿Qué me prestas? Es que es para el camión, güey. ¿Para el camión? Sí, sí, sí. Es para la mona de Guayaba y para el camión. Ah, bueno, ya está. Si quieres ten esto, porque sí se ve que te hace falta, carnal. Ah. Gracias, carnal. Carnal, ¿otraes 10 pesos que me prestas? ¿5 pesos? Sí. Es para el camión, de hecho. Es que no traigo nada, hombre. Es para la monita de Guayaba. Ahí nomás lo que traigas. Si quieres, dame un bebé. Mira, ahí está. Te doy feria para quitarme la morrellita. Ahí está. Oye, vamos bien. Sí, carnal, claro. Ya llevo un buen, carnal. Ya llevo un buen. Señor, ¿no traes 10 pesos que me preste? Marcelo. Marcelo. 10 pesitos, nomás para el camión. ¿Por qué eres tú, Marcelo? ¿Es porque te veo? Sí, es así. Mire, yo si quiere, deme un 20 y le doy 15 y usted nomás, ahí está, ahí está, ahí está. Para que no diga, nomás me prestó 5. Nomás porque eres Marcelo. Gracias, gracias. ¿A otro no? Ah, no, yo sé. Ya tengo para el camión, le regreso. Gracias. Gracias, señor, ¿eh? ¿3, 5 pesos que me preste? ¿En serio? O sea, ando pidiendo, señor. No traes 5 bolas, ¿qué? No, traes 100. Ay, perro. ¿Por qué te doy? Te doy 70 y me dan 100. Órale. Órale, sí, hermano, ven, dame los 100. Tú dijiste, ¿7, 5? ¿7, 5? Por los 100. Por los 100. Ay, güey, sí te castigue bien gacho, hermano, pero ahí está. Nomás traía este 100, mi compadre. Espérame, 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 no te me vayas, no te me vayas. Espérame, 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 espérame. Ay, güey, te voy a creer, cabrón, eh, te voy a creer. Pues ya, en 10 minutitos, en menos de 10 minutitos, saqué 100 morlacos. Me toca a mí, vamos a ver qué conseguimos. Jefe, no trae unos 50 pesos que me preste. ¿50? 50 pesillos nomás, es para completar para el camión. Y para comprarme unas cosillas, lo que alcanza. Nada. No ayuda. Bueno, ni modo, gracias. Compadre, no traigas unos 10 pesos que no pedaste, es 20, lo que sea, para el camióncito. Disculpa amigo, no tendrás 10 pesitos que me prestes 1, 2, 3 Y ya está Y me dieron el bloque más vacío, no pasa nadie La importancia de ser famoso La raza no te reconoce y no te quiere dar ni un peso Piensa que lo vas a usar para drogas Irónicamente a Adrián si le dan Disculpa, no tendrás 10 pesitos que me regales 5, 1 Algo Mira No jefe, que chulada Muchas gracias Igualmente, gracias No sabe la ayuda que me dio, gracias Pues bueno, a mi buen meme science No es tan fácil como parece No, no es tan sencillo Es la forma en la que los abordas Pero me sorprende algo Y esto creo que es la moraleja de este experimento social La única persona Que le dio algo a meme La única persona que le dio una monedita 10 pesitos, 5 Fue mi carnal Por lo que yo creo que los 100 que juntamos Pues no está en discusión Se lo vamos a entregar a alguien desinteresado Gracias carnal Vi que le diste a meme Gracias Eso ¿Te va bien aquí? Normalmente la gente te apoya A veces sí, a veces no A veces sí, a veces no, ¿verdad? Ayer me llevé para un kilito de huevo no más ¿Para un kilito de huevo? Todo el día Hay días buenos, hay días malos Espero que con estos 100 bolas haya sido un día bueno hermano No es mucho Pero pues lo hacemos con todo el amor Fue lo que pedimos aquí Y meme, pues ponte las pilas ¿Cuál es el tip para poder pedir carnal? No, pues yo los bendigo La bendición que no les dan en su casa Yo se las doy Excelente Excelente También a lo mejor y... Una ayuda Sí, sí, sí Es correcto Pues así las cosas carnal Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Gracias Dios me los bendiga Meme Gracias Un placer que hayas venido a este experimento social Una gran lección que nos deja Mi güero, ¿cómo te llamas? José José El güero José nos deja una gran lección Lo poquito que tengas También cuando lo das Siempre vuelve Hoy En forma de 100 pesos Cuando él entregó 5 Así Gracias Así funciona la... Así funciona la vida Ustedes apliquen Para todos los que me están viendo A mi hija que está ahorita viéndome en casa Que le eche ganas Lección de vida Le eche ganas a la vida Mira, terminó siendo un experimento social con madre Sí, con madre Vámonos carnal a drogarnos Vámonos Ayúdate José No, yo diablillo No, la verdad Meme nos dio una lección Sí Meme no pudo pedir tanto dinero Y al único persona que le dio fue Oye Sí, o sea Cuando yo le pedí Me enseñó la gorra y no tenía nada Y yo creo que alguien le dio Y eso me lo quiso dar Siempre dicen que el que menos tiene es el que más da Sí Y no es porque vio cámara ni nada de eso En realidad el señor ni sabía que estábamos grabando Fue algo muy chido Y quisiera preguntarte aprovechando que estamos en un momento a lo mejor emotivo Sí, sí estamos Has platicado en muchas ocasiones Y... Y...